La verdad nos hacen dos goles de pelota parada que bueno, nosotros lo estábamos trabajando siempre y eso te duele, ¿no? Pero bueno, ya está, perdimos ahora mañana tenemos otra revancha eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Así que nada, hay que ganar en casa dejar los tres puntos y bueno, después tenemos dos partidos más prácticamente local, o sea, son acá en Lima así que eso también nos tiene que ayudar y bueno, Dios quiera ganemos los tres y podemos sacar nueve puntos seguidos, ¿no? Y más por cómo se dio el partido o sea, Juan Cayo no hizo mucho como para ganar o sea, nosotros nos cerramos bien sabíamos que la altura iba a ser muy difícil nosotros nos cerramos bien anduvimos bastante bien o sea, tuvimos situaciones también de gol para ganarlo pero bueno, los partidos se ganan con goles lo hizo Juan Cayo y bueno, como dije recién ahora ya está, hay que dar vuelta de página ganar mañana de local y después los dos partidos que los otros dos partidos que tenemos acá en Lima Sí, sí, claro es un equipo nuevo que que bueno, se ha preparado para para dar pelea en todas las canchas, ¿no? Y bueno, ahí jugaron en Arequipa los dos de altura y bueno le sacó un punto que para ellos va a ser importante, ¿no? Nosotros no tenemos que que dejar que que nos saquen los puntos de acá de nuestras casas, ¿no?